¿Cómo están amigos? Bueno recuerden contáctanos si quieres tus botas vaqueras, tenemos de todas las pieles, de todas las tallas, de todas las medidas, de todos los estilos, pues aquí ahora sí los podrás encontrar por esta página, donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas. Recuerda, hacemos envíos a todo México y Estados Unidos, nuestro lema, nosotros si enviamos, no transeamos. Y recuerda, manejamos de los mejores cintos de hilo de plata, ley .925, la mejor calidad en el mercado. Contáctanos, recuerda por aquí podrás, ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios. Recuerda, sigue la página Marilis o por Escuelas y Caballos. Recuerda, las mejores botas, la mejor calidad, las mejores pieles, solo por aquí, contáctanos por inbox, ya sea por WhatsApp o por las páginas oficiales, Marilis y Escuelas y Caballos.